Tal vez tú acertaste, siempre fuiste más lista que yo Viste que la miseria destruiría nuestro amor Tal vez fueron mis fracasos, igual me dejé derrotar Posaban escrito en los astros que nunca iba a amar Que nunca iba a amar Tal vez todo fue mentira, igual me dejé engañar Al ver que tu sonrisa me gustaba de verdad No sé si fue mentira, no sé si fue verdad Visto el resultado, solo es algo que olvidar Solo es algo que olvidar Si todo fue mentira, a mí ya me da igual Quizás este mundo tan falso, no puedo crecer más Ya sé que debo olvidarte, y esta pregunta es para ti ¿Por qué, de todos los tontos del mundo, por qué te fijaste en mí? ¿Por 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 qué te gusta tocar en mí? Ya sé, te debo olvidarte Y esa pregunta es para ti De todos los tontos del mundo ¿Por qué te fijaste? ¿Por qué te fijaste? ¿Por qué te fijaste en mí? 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 ¿Por qué te fijaste en mí?